Señores, quiero saludarlos, ¿cómo están? Llegamos ya el jueves, mire, se asoma peligrosamente el fin de semana, pero también lo que se asoma peligrosamente es la delincuencia, se lo digo porque hoy vamos a ir a San Ramón, vamos a ver cómo las cámaras de videovigilancia grabaron a unos delincuentes asaltando a una persona. A los delincuentes ya les vale gorro, literal, que los graben, ¿o no? Le digo, y se lo he reiterado, solamente falta que saluden a la cámara. Le voy a dar los detalles de lo que ocurrió justo ahí en esa zona, también los accidentes, le digo, todos los días nos encargamos de confirmar lo que dice, güey, somos una de las peores ciudades para manejar y en la mañana se comprueba un encontronazo entre dos vehículos ahí en la zona de periférico, uno de ellos fue tal el impacto que fue derribar un poste. Así la magnitud, lesionados, pues sí, como era de esperarse. Y hay que revisar detenidamente la estadística que trae la Dirección de Tránsito Municipal para saber cuántos de estos accidentes han sido fatales y en cuantos lo que prive es la imprudencia, la alta velocidad y la falta de periférico. Hoy se lo voy a referir, también le voy a referir, va a contar Puebla ya por fin con una planta de tratamiento de residuos. Va a ser una de las más importantes, ya era hora porque se había tardado con este tema que ha sido una obligación que han tenido desde la Secretaría de Medio Ambiente Federal todos los gobiernos, pero no todos lo han realizado. Le voy a decir quién lo puso en marcha hoy y cómo es que va a operar esta planta de residuos. También en la mañanera el Presidente de la República reconoce que sí, sí, en los cinco años, cinco meses de su gobierno, es el momento de homicidios más altos en el país. Pero afirma que esto es producto de la herencia que le dejó el pasado y producto de ello son los homicidios que ahora se están registrando en todo el territorio nacional. Esto y más, ya lo sabe, justo a las 13 por el 13 en Noti 13. Lo espero y ánimo, que solamente le falta un día para que usted llegue a fin de semana. ¡Gracias!